Buenos días y vamos a presentar esta jornada desde Málaga ahora en colaboración con la Facultad de Derecho y nos centramos en la renta básica porque entendemos que desde el ayuntamiento, desde el ámbito municipal es necesaria también una renta municipal complementaria específicamente en los temas de las personas más vulnerables de los colectivos como las mujeres que han sufrido violencia de género incluso mujeres que por distintas circunstancias se han dedicado al hogar y se encuentran sin rentas disponibles para poder asumir la vida diaria y un montón de colectivos más que ahora mismo están en una situación de mucha vulnerabilidad social obviamente ese sería un primer paso para luchar por una renta básica y universal que englobase a toda la población creemos que es una propuesta asumible que obviamente los presupuestos municipales tendrían que otro tipo de subsidios eliminarlos para complementar esta renta a esos colectivos que lo necesitan y poco a poco sería como una mancha de aceite de ir creciendo la aplicación de estas rentas hasta que llegásemos a esta renta universal que ya sería una cuestión a nivel estatal en la que se cubrirían las necesidades básicas de todas las personas y a partir de ahí ya cada uno tributaría en función de los ingresos que tuviera por sus rentas de trabajo o rentas de capital la renta básica como hemos dicho es la mejor manera de acabar con la precariedad con la desigualdad salarial permitiría unas condiciones de libertad para las personas poder decidir sobre su vida sobre sus condiciones de trabajo y al fin y al cabo pues permitiría la emancipación y la visibilidad de todos esos trabajos que ayer reivindicábamos precisamente que son trabajos no remunerados pero que son trabajos necesarios para la sostenibilidad de la vida Una jornada sobre renta básica que estamos organizando por parte del Grupo Municipal Málaga Ahora y el Departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, la Facultad de Derecho gente a hablar sobre la renta básica a favor y en contra y además de las distintas propuestas y la semana que viene, el lunes día 12, tenemos a dos personas de un grandísimo nivel uno es Daniel Raventós, él es doctor en Ciencias Económicas profesor de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Barcelona es presidente de la Red de Renta Básica y miembro del Consejo Científico de ATAC por otra parte tenemos a Carmen Lizarraga que también es doctora en Ciencias Económicas es profesora también en la Facultad de Economía de la Universidad de Granada y ahora mismo es presidenta del Grupo Parlamentario de Podemos Andalucía nos parece muy interesante primero abrir este debate de la ciudadanía para que se entienda que no tiene que ser un tabú, que se puede hablar sobre esto, que es algo posible y que solamente hay que ver cómo se puede hacer hay desde sectores, que podríamos decir liberales, que apoyan la renta básica como puede ser Max Zuckerman, el de Facebook porque entiende que en una sociedad en la que no haya la capacidad de consumo porque no hay las necesidades básicas cubiertas el sistema en el que vivimos se para obviamente no es una visión nuestra, nosotros atendemos más los derechos humanos y a las necesidades de todas las personas tienen pero es cierto que si no hay consumo el sistema se colapsa cada vez más parte del trabajo se realiza por máquinas eso significa que ya no es esencial el trabajo en el sentido que por ejemplo se entendía en el siglo XIX o en el siglo XX por lo tanto si el dinero el trabajo la distribución de roles en la sociedad quizá deba repensarse y s en el siglo XX si el dinero el dinero y